Música Bueno Diego, se ha ido durante la semana corrigiendo los errores que pudo haber el sábado pasado. ¿De mami? Sí, hombre, achacamos un poco la falta de intensidad y concentración de la primera parte sobre todo. Bueno, hemos sumado un punto, ya está atrás el partido del Mavi. Tenemos que pensar en el partido de Villaverde en Madrid. Hacemos un campo complicado, como todo el equipo que han pasado por allí. Intentaremos pues usar los errores que hemos cometido. Está la altura de la competición y saca los dos puntos, aunque sabemos y ya lo he comentado que será un partido complicado. Esa es la mejor medicina, ¿no? ¿Venir de una victoria desde allí de Villaverde? Hombre, sobre todo porque después lo que nos queda en casa Arcovenda, recibimos el miércoles siguiente a Guardé y ya empezamos con la jornada complicada y difícil que pocos puntos podemos conseguir quizás en esas cinco jornadas restantes. Por lo tanto, yo creo que el partido de Villaverde y el próximo contra Arcovenda son claves para seguir los puestos de arriba. ¿Qué es lo más peligroso que tiene el equipo madrileño? Sobre todo su campo, el factor campo. Hay jugadoras, es cierto que quizás en un momento dado les falta experiencia o han tenido más errores no forzados en un momento determinado del partido, pero son jugadoras jóvenes, con calidad, muy guerrilleras y que nunca van a dar partido por perdido. Y eso es lo que valoramos del Villaverde y eso es lo que nos vamos a encontrar el sábado.